Los alumnos de la institución educativa número 002 Ramón Castilla vienen estudiando con espirales para protegerse ante la proliferación de las plagas del zancudo, esto debido a las constantes lluvias suscitadas en la región. También algunos ambientes han sido afectados con las filtraciones del agua, por lo cual los profesores se han visto en la necesidad de dictar sus clases en la biblioteca del centro educativo. Nuestra institución educativa está siendo afectada grandemente, puesto que las lluvias hacen que las lluvias discurran adentro de las aulas, el personal de servicio no se siente abasto y además no tiene los instrumentos logísticos porque no han sido preveídos. Es por ello que el subdirector Humberto Antonio Navarro solicita a la Dirección Regional de Salud que se realice una fumigación de inmediato en la institución educativa. Para poderle garantizar en parte a los padres de familia de que sus niños por lo menos están siendo protegidos en algo. Acabamos de tener una reunión con los padres de familia porque a solicitud de ellos y ellos están comprometiendo también para que dentro de las aulas poner un repelente o un espiral porque hay cantidad de zancudos dentro de las aulas y eso es producto de la lluvia, se almacena el agua, como ustedes acaban de observar, hay muchos lugares donde se almacena el agua y eso sirve de... Además, son las autoridades regionales a tomar acciones de control ante el incremento de la plaga del zancudo. Yo pediría inmediatamente a las autoridades regionales, al director regional de educación que no solamente diga que se van a suspender las clases a nivel regional, sino que la acción es lo más importante. Y la acción significa funigar las instituciones educativas. La acción significa dotar a las instituciones educativas de la parte logística para que el personal administrativo tenga los argumentos y todos los instrumentos necesarios para que puedan ellos hacer su trabajo. Por eso invoco a través de su medio de comunicación a que a trabajar por Tumbes, Defensa Civil no sé qué está haciendo, a trabajar por Tumbes y no solamente pedir que se declaren emergencia Tumbes porque está en esto, sino que los recursos que tienen ya debían de haber puesto manos a la obra.